¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, ¿quién eres tú? Tú eres Jennifer, pero ¿por qué hablas tan mal? ¿No tienes educación? ¿No te has educado? ¿Quién eres? ¿Por qué llamas y insultas a la gente? Es que te voy a meter con el mechero, que eres muy chula, que vas por encima de los demás, ¿vale? Que voy con encima de los demás, pues te voy a meter por el culo. Te voy a partir el cuello. Soy Ana, pero ¿por qué? ¿Quién eres? Eres un cabrón, te voy a meter por el culo, te voy a meter por el culo. Oye, a mí no me insultes, que yo tengo mucha educación, hija de la gran puta. A ver, has cambiado de persona. A ver, ¿con quién quieres hablar? Soy Jennifer. ¿Quién eres tú, cojones? No, no, es que yo no sé con quién estás hablando, pero bueno. ¿Quién eres? Jennifer. ¿Y quién es Jennifer? Soy Jennifer. ¿Te vas a equivocar de número o algo así? Es que te voy a meter con el mechero, que eres muy chula. Que vas por encima de los demás, ¿vale? No sé quién eres. Yo no sé quién eres. ¿Se está quedando usted conmigo? A ver, ¿dónde estás llamando? ¿Lo sabes? Soy Alicia. Te voy a cortar los huevos, hijo de puta. A ver, ¿tú sabes dónde estás llamando? Oye, ¿estás borracho o algo así? ¿Quieres que te llame? No me llame más, ¿eh? No me llame más. Yo no sé a quién estás llamando, porque es que yo no te llamo ni te conozco. Así que... Tú eres subnormal. Yo... A ver, eres tú la que estás llamando, la que estás insultando a alguien que te coja el teléfono. No sabes ni con quién. Oye, habla con esta loca, que no sé quién. Hola. ¿Oiga? Hola, dígame. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Está loca. A ver, no sabes quién es mi amigo, el Juan, el de siempre, jodí. ¿Te lo metes en el... ¿Quién eres? ¿Perdón? Te voy a cortar los huevos, hijo de puta. Por favor, chicas, con cortarlos que no escucho. A ver, perdón, disculpe, ¿con qué planta quiere hablar? Soy Jennifer. ¿Eres Jennifer? ¿Qué Jennifer? Usted es una amorosa. ¿Cómo? ¿Qué yo soy la amorosa? Mira, ¿a dónde estás llamando? Pero que sepas que has destrozado una familia. ¿Cómo? ¿Quiere por favor dejar de llamar a mi casa? Voy a denunciarla a la policía. ¿Pero quién llamó a su carga? Soy Jennifer. Jennifer, mira, creo que se está equivocando. Lo que pasa es que seguro que a ti te gustan bien gordas, ¿no? Para metértelas en la boca. Espera, que a mí me gustan tus qué. Tus muertos. Ay, Dios. Hija, creo que estás un poco mal. En serio, mira. Y prueba ir al médico, que las autoridades sociales es gratis por ahora. Yo me he tenido que silenciar, tío, que me estaba cayendo de la silla que me hable. Hola. Oiga. ¿Quién eres? ¿Quién sea? Soy Alicia. ¿Quién eres tú, cojones? ¿Y qué carajo te importa? En el culo te lo metes. Lo mismo te digo. Que sepas que tu mujer se está tirando a Paco. Cabrón. Cárate, no más hija de puta, sucia. Tus muertos. ¡Madre mía! Pues que sepas que me estoy tirando a tu marido. Y si no, pregúntaselo a él. ¿A cuál marido? ¿Quién eres? Ay, yo soy Dori. ¿Y tú quién eres? Soy Alicia. ¿Quién eres tú, cojones? Yo soy Dori. ¿A qué número me estás llamando? ¿Y por qué me estás llamando ahora? ¿Cuál marido? ¿Usted es una morosa? Sí, yo tengo el mío. Ya me has irritado. ¿Dónde está tu amigo el Paco? ¿Cuál Paco? Pero que sepas que has destrozado una familia. ¿Cuál familia, mi amor? ¿A dónde estás llamando? Este es mi trabajo. Yo, mi esposo es colombiano. No tengo nada que ver con ninguno. Eres una hija de la gran puta malnacida, ¿sabes? Mamita, tú estás loca, estoy bien de la cabeza. ¿Qué es? ¡Hija de la... ¡Qué retrasada que es! ¿Cuál es? El Nexus, las... Tío, que lo tengo. Madre mía, que subnormal. buenas 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 Sí, dígame ¿Ya la has girado? Dígame ¿Oiga? Sí Buena ¿Ya la has girado? Dígame Hola Muy buenas Hola Hola, dime Dime, dime, dime a mí, que me ha llamado ¿Quién me ha llamado? ¿Quién? Yo no he llamado Sí ¿De qué? ¿Dónde está usted? Me está llamando usted a la confitería La Girada ¿Usted quién es? Soy un bayamón en bar, aquí, no llamo ¿De dónde? Venga, va, ¿usted dónde está? ¿Usted quién es? Yo soy una trabajadora y estoy en negocio y usted me está llamando a mi negocio ¿Ah, sí? No Sí No, se está equivocando usted No pasa nada, no pasa nada Tranqui, chao No Sería la girada, dígame Buena ¿Y de aquí se están quedando él conmigo? ¿Qué pasa es la quinta vez? ¿Vos vamos a ver? Buena Hola ¿Quién es? ¿Quién me ha llamado a usted a mí? A ver ¿Quién es? Que el que me está llamando es usted a mí ¿Quién es? ¿Cómo te voy a decir? Sí, dime tú porque eres el que me está llamando ¿Yo? Sí, esta es la quinta vez que me llama y me dice que yo te diga No sé qué te voy a decir ¿Eres el que es tú o el que me está llamando? ¿Dónde, dónde he llamado? Tú estás llamando a Sevilla ¿De dónde eres? ¿Tú dónde eres? No, eso no, eso es Barcelona No he llamado a nada Que no ha llamado a ti Es la quinta vez que me llama No me llames más, ni al más La quinta vez que me llama No me llames más, ni al más No he llamado ya aquí, ¿vale? Que no ha llamado a mí Entonces el teléfono mío suena por la telemania Está cachornando ya de mí ¿Dónde, dónde he llamado? ¿Quién he llamado? Amigo Eh, no Lleva un mal día pero me lo has puesto de puta madre con él A ver, te estoy Llaman a una ciencia ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? Llaman a una ciencia ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre? ¿Ves a cañar cuando se lo cuente a tu madre?